Bueno, empecemos con un repaso sobre lo que tuvimos el martes, ¿quién se acuerda de qué es el reduccionismo y cuál es la diferencia con complejidad? Yo decía que era como reducir de los que son un sistema a un conjunto pequeño de reglas. ¿Complejidad es algo que se puede producir? En el video estaba hablando de la computación, ¿no es decir, tiene información con autoridad? ¿Y el video de la computadora? Está relacionado, pero es un poco paralelo ver la complejidad por medio de las interacciones, que es lo que hace que sea difícil de separar y por lo tanto limita el reduccionismo, que trata de hacer la disciplina para poder predecir los fenómenos. Digamos, la complejidad computacional y algorítmica, como lo escucha y demás, se basa más en cuál es la complejidad de una cadena de bits. Entonces, ahí es más qué tan difícil es generar esa cadena, o qué tanto puedo comprimir esa cadena, y esa se usa como la idea de complejidad. Pero digamos, hay docenas de medidas de complejidad y en su momento vamos a ver algunas de ellas. Entonces, bueno, habíamos visto que una de las características principales de la complejidad son las interacciones, que estas interacciones limitaban la previsibilidad. ¿Se acuerdan por qué limita a la ciencia tradicional estas interacciones? Porque en el reduccionismo no se considera. Simplemente es para todas sus partes, y a cada parte en sí mismo, pero valorar integrarlas no es que ya es como interacción entre ellas. Sí. Pues la relevancia de estas interacciones está en que están generando información nueva, que tiene un efecto causal sobre el sistema. Entonces, al no tener esa información en condiciones iniciales, pues yo no puedo a partir solo de las condiciones iniciales determinar un estado final, si no paso por todos los estados intermedios. Entonces, no es tanto que yo no pueda saber nada acerca del sistema, si puedo saber mucho, pero no me puedo brincar pasos. Digamos, el reduccionismo trata de brincarse pasos con una ecuación, pues tú le metes un estado inicial y ya te vas a obtener, aplicando esa ecuación, vas a obtener cualquier futuro que sea. Entonces, bueno, ¿alguien sabe qué es computación? Hay un paso antes. O sea, la clase pasada, como que lo comentaste desde un punto de vista filosófico del tema, bajo ese concepto, si, no creo quién lo decía, pero, o sea, si pudiera conocer todas las guías físicas en un instante, podría predecir con precisión de la ecuación. Bajo ese esquema, no sé si se están considerando nuevas interacciones, pero, digo, en la práctica es imposible, pero suponiendo que se pudiera, ¿sería lo mismo o no? Aún así serían diferentes. Desde los dos puntos de vista. Sí, o sea, esa sería como una visión del demorio de la plaza, ¿no? Que asumía que todo se regia por las leyes de dinero, pero podemos decir, bueno, ok, una vez que encontremos las leyes que sí regian al universo, ¿cómo vamos a poder predecirlo? Entonces, pues uno puede decir, ah, pues sí, ok, haces una simulación con esas leyes, le metes la situación actual, lo corres, y si tu simulación corre más rápido que el tiempo real, pues tú vas a poder predecir el futuro del universo. Pero, es un pero muy grande, esa simulación es parte del universo. Entonces, si está simulado todo el universo, tendrías que simular a la consultora, o a la red de todas las que estén implementando esta simulación. Esa es una palabra de cosidad infinitamente. Entonces, a menos que tengas una fractalidad perfecta del universo local, pues hay cierta similitud, pero no parece ser que a partir de una parte del universo puedas predecir todo por la información nueva que se genera en cada escala. Entonces, entonces eso te limita, no solo en la práctica, sino en teoría, como si se dice, ¿fistabilidad y en español? ¿No? ¿A la fratilidad? De esa, digamos, visión óptima de la ciencia, ¿no? Entonces, pues son buenas noticias, porque quiere decir que nunca se nos lo acaba el trabajo. O que una parte del universo sea cerrada, entonces la computación de esa parte ha estado en el universo, calculándolo, después como tramite la información de la simulación del universo, y una vez que tramite esa información, pues ya está cerrada, pues la simulación está afectando el estado del universo, Que, digamos, si se fijan en cualquier punto de ciencia ficción, que alguien viaja en el tiempo, o sea, no estoy metiéndome con viaja en el tiempo, solo que si podemos predecir con cierta precisión, en el momento en el que podemos predecir el futuro, utilizamos esa información, y entonces ya cambiamos el presente, y ese cambio del presente, pues nos va a llevar a un futuro distinto. Y es lo que sucede con las bolsas de valores. No es que no se pueda predecir cuál va a ser el futuro del valor de una acción, sino que en el momento en el que yo digo, ah, pues esta acción va a subir, entonces yo empiezo a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, que los demás empiezan a ver, bueno, porque está comprando, yo creo que va a subir, entonces empiezan a comprar, a comprar, a comprar, y como todos empiezan a comprar, cambian el comportamiento que ya había estimado que iban a tener, y entonces eso cambia, y todos perdon el mundo. Entonces, podemos ver un ejemplo muy sencillo, un juego formal que se llama el juego de la minoría, donde tenemos dos grupos, bueno, dos posibilidades, digamos, A o B, y tenemos jugadores, y en cada iteración del juego, ponen, digamos, un dólar, y escogen A o B, entonces, pues, imagínense que todos estamos jugando, ponemos un dólar, y cada quien escogen A o B, y algo que dicen, pues, yo bote A y yo bote B. Entonces, contamos cuántos A, cuántos B hay, y ganan los que tienen la minoría. Entonces, ya sea A o B, digamos, 5 contra 10, había 15 dólares, los 5 que escogieron A, se reparten los 15 dólares, entonces, acá no hay tantos dólares. Y es una iteración. Y después se repite. Entonces, muchos pueden pensar, ah, pues, como todos, como la vez pasada, A fue la minoría, ahora yo voy a ser A la minoría. Y ahora todos votan A, ¿no? Entonces, ahora la minoría va a ser B. Pero siempre puede haber alguien que diga, ah, no, pues, es que va a haber alguien que va a pensar que ahora la minoría va a ser A, entonces yo voy a votar B. Y así. Entonces, uno se puede meter en estrategias súper complejas, pero como las predicciones cambian el comportamiento del sistema, pues, se vuelve imprevisible. Y es un modelo súper sencillo de lo que pasa en el mercado de dos. Y no solo. Entonces, eso es algo que indica la previsibilidad. Ok. Entonces, tu nombre, por favor. Por favor. ¿Estás aquí en el postgrado? Sí. ¿En qué estudiaste? Prodicias. Computación. ¿Y qué te gustaría estar haciendo en cinco años? Pues, probablemente, pues, doctorado, trabajando en el pasado. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es computación? Bueno, pero todos están estudiando el postgrado de computación, ¿no? ¿En qué tal estudiando? ¿En qué tal estudiando? La misma pregunta uno les puede hacer a los biólogos, bueno, ¿qué es la vida? ¿Qué tal estudiando? Sí. Pero hay muchas posibles respuestas, porque finalmente, técnicas y conceptuales, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pues, para eso no van a necesitar a... Así, como para sentar la discusión. Sí, digo, si vamos a hablar de computación adaptativa, pues, un primer paso, bueno, ¿qué queremos decir con computación? ¿Todo lo que procesa Turin? Bueno, no, aquí en Turin. Y lo que también no puede ser. Sí, bueno, ahorita vamos a ver la máquina de Turin, pues, básicamente, Turin definió su máquina para definir una función computable. Entonces, pues, sí, uno podría decir que una computación es un proceso que se realiza, que puede ser simulado por una máquina de Turin. Bueno, regresaremos a esa primera pregunta. ¿Cuál fue la primera computadora? Oseta 1. Oseta 1. Pero, primero, el clavo electrónico. ¿El clavo? ¿El clavo? Yo sé. Los ceros. ¿Tú sabes cómo? ¿La primera persona que se puso a recáculos? ¿Perdón? ¿La primera persona que se puso a ver quién? ¿El cálculo sin papel? ¿No? ¿Con tallas secuelas? ¿Con dónde? Sí. Pero, pues, con los dedos, ¿no? Digamos, es una herramienta que externa, realmente que nos ayuda a hacer operaciones y bueno, ¿para qué nos sirve la computación? para automatizar ¿qué es el sonido? es como un golem ¿puedes elaborar? el golem es no sé si me conocía que es un nombre de barro que finalmente se le da vida para ser una especie de esclavo y en todas las inscripciones que el humano le da y en todas las leyendas algo acaba mal pues bueno, eso podría verse también como por inteligencia artificial tratamos de simular el comportamiento de la mente humana por un lado puede ser para comprenderla mejor o para reemplazar ciertas tareas es lo que hacen todos los robots industriales tratar de automatizar ciertos procesos entonces bueno pues todo lo que han dicho pues sí es cierto vamos a hablar de la computación es algo que sí podemos ver en una magnitud y también es algo que hacen estos aparatos son procesos que podríamos ir a un nivel muy abstracto transforman información digamos ya si nos queremos ir un poco más aterrizados nos podemos fijar bueno qué tipo de información van a transformar entonces nos podemos decir que podríamos decir no, pues las nubes están computando porque están transformando información pero qué información útil yo puedo extraer de las formas de las nubes entonces pues eso ya me limita computación perdón computación útil computación pues que todavía no le hemos encontrado cierta utilidad entonces por un lado de manera muy general pues la computación es cualquier transformación de información y pues información es cualquier patrón ordenado simplemente con que alguien alguna gente no necesariamente un humano perciba o detecte un patrón podemos decir que ese patrón es información una definición de información de la información es una diferencia casi una diferencia es muy imaginable sí bueno es muy relativo también al observador porque para un observador puede hacer una diferencia y para otro puede no hacer una diferencia y entonces pues eso depende no solo de nuestros propósitos sino de nuestros sensores entonces por ejemplo pues la mayoría de los observadores tenemos tres tipos de receptores en la retina para percibir rojo azul y verde entonces las combinaciones de esos tres nos dan los colores que percibimos la gente con datunismo nada más tiene dos entonces no puede percibir toda esa riqueza de colores entonces para ellos no hay una diferencia de la verdad luego como el 10% de las mujeres tienen un cuarto tipo de receptor para distinguir naranja entonces pues ellas dicen no es que este es difícil no sé de qué me estás hablando entonces para las personas con cuatro tipos de receptores pues hay más diferencias entonces ¿qué efectos han tenido las computadoras en la sociedad con la evolución de la información? pues de la situación así que de la ciencia hasta avance la ciencia como digo es que es que es que es que es que es que formación con la internet que están están bien chavos con la ciencia o sea planteando en algunos países la accesibilidad como un derecho humano o sea hasta ese punto ha llegado de que queremos asegurar que todos tengamos acceso a esa información que ya está ahí que es gratis y bueno o sea simplemente toda la tecnología de las comunicaciones móviles la manera en la que interactuamos ha sido impresionante recuerdo que cuando empezaron a surgir las redes sociales había gente que no pues es que las computadoras hacen hacen que la gente se aísle que esté en frente de la computadora por el día y tenga menos amigos pero pues después empezaron a investigar esto no sé en los 80 o 90 ocurrió el mito de que los videojuegos eran dañinos y pues bueno ya con estudios más concretos se vio que depende de qué tipo de videojuego y de qué tantas horas a la semana no sé bueno pero juegos adecuados sin exceso digamos exceso personas 20 horas a la semana digamos ayudan a desarrollar habilidades que de otra manera es muy difícil de desarrollar digo a qué niños de 8 años le prestan un avión para que los de aries de manejo de probática pero por ejemplo uno de los limitantes cognitivos en ciencias sociales que se detectó se conoce como el nombre de Dunbar hizo un estudio que le preguntaba a la gente cuáles amigos tienes y en promedio se acoge tenemos como 150 amigos de los cuales podemos mantener una relación más o menos continua no de que ah si lo conocí estudiamos en el kinder juntos y lo veo de vez en cuando o ah si le digo buenos días a mi vecino digamos gente con la actitud no puede platicar digamos asco entonces él dice que este número 150 es un límite cognitivo simplemente porque no tenemos la capacidad de recordar nombres eventos cumpleaños de más de 150 personas hay gente que sí pero son muy pocas yo había leído eso pero también pero que sí así como lo dices pero todavía más a fondo por la evolución que en el tiempo en que estábamos así viviendo en pequeñas comunidades siempre eran como de 150 personas si digamos simplemente no había recursos para tener grupos humanos más grandes se acaban los animales o las moras o lo que recolectaban digamos ya es con la agricultura que empieza a haber grupos sociales más grandes entonces no sé en Facebook que tenga menos de 150 amigos que está mal contigo el promedio no sé si habrá en 400 pero digamos la tecnología nos permite incrementar nuestras capacidades cognitivas y el ejemplo de Facebook es solo uno de muchos las computadoras nos permiten hacer mucho más que sin ellas no podríamos hacer entonces hay mucha gente que dice bueno es que nos estamos volviendo esclavos de nuestras propias máquinas y en cierto sí porque o sea alguien que nos supería dice hay que tener una lesión cerebral porque no es como si perdieras parte de tu memoria antes recordábamos cosas y ahorita hay tantas cosas por recordar que nuestro cerebro no nos alcanza necesitamos ayudas externas que digamos siempre las tuvimos una agenda era precisamente que ahorita es digital con la posibilidad de que puedes hacer respaldos no hay tanto problema si se pierde esto pero digamos al incrementar nuestras capacidades sí nos volvemos más dependientes de nuestra tecnología pero pues también esto luego puede llevar a visiones post-apocalípticas de que las máquinas van a tomar el mundo y lo van a contestar y el internet va a llegar pero yo no lo veo así porque así como nosotros somos dependientes de nuestras máquinas nuestras máquinas son dependientes de nosotros digamos la tecnología hay una codependencia hay una coevolución entonces más bien yo veo que hay una integración digamos de los humanos y nuestra propia tecnología en la que la tecnología nos permite que adoptamos nuestras propias capacidades tanto cognitivas que hablemos las computacionales la pregunta es lo que iba a matar por ejemplo si ponemos los dependientes en fe para las entidades o más estamos delegando a una empresa privada sí o sea los peros que vienen con esto son muchos digamos son importantes de discutir porque nunca habíamos estado en nuestro estado entonces por ejemplo todos los aspectos legales sobre internet van súper retrasados porque nunca había estado o sea que es legal en internet y que es ilegal es súper ambiguo bueno entonces podemos clasificar distintos tipos de computación digamos la computación programable que es digamos algo ya más práctico podemos describir cualquier fenómeno como un proceso de computación porque tenemos interacciones podemos describir en términos de información estas interacciones cambian esa información podemos decir ah pues ahí hay un proceso de computación pero si nosotros queremos explotar un proceso de computación necesitamos poder programarlo entonces pues tenemos computación analógica computación digital que tenemos aquí tenemos electrónica está en la arquitectura de Fonoyman podemos tener un procesador o multiprocesador o múltiples núcleos o clústeres o las mujeres y demás también tenemos computación biológica a nivel de DNA que digamos se hacen representaciones de problemas como por ejemplo el problema del agente viajero en términos de DNA codificas una secuencia de nucleótidos que te represente el problema y después dejas que el acoplamiento el acoplamiento de la proteína te resuelve el problema y también hay dos tipos de computaciones que se llaman en general se llaman computación no convencional hay computación bueno todo esto sería computación no convencional por ejemplo hacen circuitos de imagínense un laberinto así y dependiendo de cómo diseñen esto esto puede ser una compuerta lógica para ondas de reacción difusión entonces una onda de reacción difusión es que tú mezclas ahí dos conjurges y reaccionan y te empieza a salir una onda y esa onda se propaga y si por acá tienes otra onda pues aquí interactúan y pues aquí tú puedes hacer dependiendo de cómo diseñas de interacción vas a tener no sé una compuerta land word o lo que sea entonces hay gente que trabaja en esto en diseñar este tipo de computadoras otro tipo de problemas se pueden resolver con no sé si se es slime en el español es un tipo de entisario son un organismo multicelulares que forman grupos tienen una fase ya no es la unicelular pero cuando tienen cierta presión resumidamente se juntan y empiezan a moverse en grupo digamos así pero hay gente que por ejemplo lo ha hecho para distintos países para México Inglaterra Capón que ponen fuentes de comida con las ciudades entonces imagínense este es México de Puerto Báquez de Puebla de Puerto Báquez 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 y les ponen fuentes de comida y después sueltan a estos animalitos empiezan a generar caminos que representan las rutas más cortas entre estas ciudades entre estos modos y hay se reproducen muy bien las carreteras o los ferrocarriles en los países y a veces de manera más eficiente que los actuales también hay computación física fotónica óptica digamos la semano cuántica también se manejan fotones entraría ahí también se puede hacer computación con burbujas que digamos es similar al laberinto uno genera así los circuitos que son básicamente duritos y nuestros bits van a ser burbujitas y dependiendo de cómo interactúan las burbujitas las de computación bueno la fotónica se puede poner allá afuera entonces pues bueno esto algunos ya lo habrán visto es la arquitectura de Fonoimant que bueno recién super simplificada donde que es la que usan todas nuestras computadoras digitales una una cuestión clave es que hay una separación entre el procesamiento y los datos entonces tenemos una entrada a la memoria después hay interacción de la memoria al procesamiento y el procesamiento interactúa con esa información y ya se produce una salida en la mayoría de los sistemas que hacen computación biológica no existe esa división digamos la memoria es el procesamiento entonces esta división ha causado ciertas barreras conceptuales no sé cuando queremos aplicar la metáfora computacional a los sistemas biológicos pues por ejemplo la inteligencia artificial pues eso es clásico porque bueno imagínense estamos de acuerdo que nuestro cerebro está computando nosotros sumamos eso califica como computación entonces no está la memoria donde está el cerebro no tiene esa arquitectura pero eso no quiere decir que no sea computación simplemente es una arquitectura muy distribuida donde la memoria y el procesamiento están en el mismo sustrato entonces podemos ver de manera más general a la computación como algo que transforma la información entonces tenemos una entrada llega a la computadora la computadora le hace algo a esa información y produce una salida entonces con esta visión mucho más general que digamos también se puede incluir las computadoras de forma o simplemente a eso la llamamos computadora pero también a las otras que no hacen esta separación entonces bueno ya vamos a ver un poco sobre computabilidad que es precisamente lo que definía en su tesis de maestría no no es presión no es simplemente un dato de historia entonces ¿cómo llegó este Turinga a definir su máquina? le estaba interesado en uno de los problemas de Hilbert que Hilbert en 1900 publicó así como que problemas abiertos en las matemáticas que esperaba que se resolvieran en el siglo XX entonces era así como un mapa de ruta para los matemáticos sabían chapos ponen a trabajar en eso bueno de hecho después de Hilbert en el círculo de Viena principalmente empezaron a trabajar en esos problemas y de esos problemas básicamente principalmente Hilbert que querían probar que las matemáticas eran consistentes o sea como que eran perfectas poder estar seguros de que se podían probar que eran verdaderas y este que viene en el 31 publicó un artículo donde prueba que no que cualquier sistema formal es en cualquier sistema formal vas a encontrar contradicciones por lo tanto no se puede probar que ningún sistema formal incluyendo las matemáticas son completos para no entrar en los tecnicismos que son bonitos ¿no? que se comportan bien entonces estaba ese problema y luego Turing fue un poco más allá porque bueno ahorita les platico más sobre esto entonces sí la maquilla Turing es básicamente una cinta infinita como se imagina es un papel de baño sin fin y tenemos una cabeza que puede escribir símbolos de un alfabeto finito digamos a la versión más simplificada tenemos dos dos símbolos pero pueden ser los que no quieran y esta cabeza puede leer puede escribir y se puede mover hacia distintos lados y después hay un programa entonces de hecho aquí ya la arquitectura de forma de mal se está haciendo implícita vemos aquí la cabeza y el programa que estamos empezando tenemos la memoria de la cinta entonces lo que se ocurre en ese artículo se lo recomiendo es un artículo matemático pero es interesante con esta máquina puedes definir todas las funciones computables entonces se define las funciones computables como aquellas funciones que esta máquina puede calcular y lo que prueba que tiene que ver con el problema de decisión es que tú no puedes probar si una máquina de Turing va a parar o no a partir de donde el trato y eso ya en nuestros días podemos interpretarlo como esta irreducibilidad computacional de la que hablaba Wolfram o sea si tú tienes un estado inicial de una máquina de Turing en un programa y ya corriste y ya viste que paró pues ya puedes decir ah pues si paró porque ya ya lo corriste a posteriori puedes decir este programa para esta función inicial si va a parar pero Turing probó que tú no puedes decir a priori si va a parar o no y pues ahí hay las interacciones que dices porque pues es interacción del programa de la CIN de la cabeza con la información que hay en la CIN entonces aunque tú sepas que un programa para para un montón de condiciones iniciales no puedes probar para un programa general para programas arbitrarias pues si no dices ah pues tengo este programa no hace nada entonces se para ¿no? ya probé que se probó pero no se puede probar de manera general entonces aunque yo experimentalmente lo haya probado para muchas condiciones iniciales pues es una CIN entonces tengo una posibilidad infinita y no puedo probar si si se va a detener entonces es una visión muy abstracta de este principio de reducibilidad computacional ¿te es una definición de qué es la complejidad? de hecho tenemos un artículo donde lo definimos en términos de información de channel pero hay como mencionaba hay muchos tipos de definiciones de complejidad otra definición que yo manejo es muy poco relativa y más intuitiva es la complejidad de un sistema es proporcional al número de elementos que tiene al número de interacciones entre esos elementos a la complejidad de los elementos y a la complejidad de las interacciones entonces digamos tienes un sistema con dos elementos tiene cierta la complejidad esto te dice que cualquier sistema va a tener una complejidad de igualación bueno el conjunto vacío tal vez como bueno un sistema de un elemento pero tú ya no es sistema entonces tienes dos elementos podemos asumir que si tienes tres elementos vas a tener una complejidad mayor pero puede ser que estos elementos son sistemas aislados entonces eso no va a ser mucha complejidad entonces puede ser que tenga dos elementos que interactúen de manera muy compleja entonces eso te va a dar una mayor complejidad que los dos elementos sobre interactuar la reducibilidad la reducibilidad computacional tiene que ver con las interacciones pero eso es todavía más general es simplemente que no puedes encontrar un atajo para llegar al estado final de un proceso computacional que no te puede encontrar una cadena menor pero lo que se dice es como lo que se dice si digamos la complejidad de algoritmo que es eso que una cadena de bits es o sea la complejidad de una cadena de bits se da por el programa más pequeño que la puede reproducir pero ahí es un poco turbulento porque para cualquier cadena que parezca bueno lo que hizo Chatting es que no puedes probar que ninguna cadena es aleatoria porque no puedes probar que ya tienes la descripción ninguna de una cadena y de hecho yo te puedo escribir reducir cualquier cadena de bits porque imagínate una cadena de bits aleatoria de 10 a la 20 bits nos ponemos de acuerdo los dos conocemos esa cadena entonces yo te mando un mensaje si el primer bit de ese mensaje es uno entonces si el mensaje quiere decir es la cadena de 10 a la 20 bits y si quiere decir cero seguido de otra cadena quiere decir la otra cadena entonces pues ahí ya te comprimí cualquier cadena aleatoria o bit obviamente ahí la complejidad se pasa al código ¿no? o sea como que la convención de ver una máquina en un estado ya fixo sí o sea digamos para salvarse de eso uno dice no pues es que tiene que ser bajo el mismo marco de referencia digamos en el mismo contexto o sea yo no quiero cambiar de contexto bueno ¿cualquier sistema complejo es computable? y la pregunta y la pregunta es por la la de ¿cualgo de no? ¿cualgo su definición de comunicación es la más chica máquina actual ¿cualgo? pues bueno pues bueno pues creo que es esta pregunta ¿no? que no es computable o que no se puede computar y bueno ahorita creo que esto va a responder tu pregunta digamos este en este mismo artículo definió o presentó funciones no computables y precisamente esta función de problema del alto que tiene que ver con el problema de de edización de Hilbert no es computable es la función de si una máquina de Turing en particular va a parar o no y esto de que no es computable quiere decir que no puedes asegurar que va a parar y esto a menos que tengas un oráculo que eso se lo sacó Turing en otro artículo entonces claro imagínense que tenemos información digamos adicional sobre una máquina sobre un oráculo entonces eso también puede ver si yo ya exploré efectivamente esa máquina y ya tengo esa información entonces con esa información de esa máquina oráculo si puedo calcular la función de palo pero después puedo ver la función de palo de la máquina del oráculo que se me lo puedo calcular necesitaría otro oráculo y así entonces digamos es un ejemplo de una función no computable en teoría que básicamente nos dice no sé si va a detenerse o no si se detiene pues ya la pude acontar pero no puedo asegurar que se va a detener o no entonces las funciones que yo puedo asegurar que se van a detener esas son computables y las que no puedo pero esa es computabilidad de tuyo y ahora eso muchas veces se confunde con la computabilidad que nuestras maquinitas hacen que finalmente es la que nos importa más como ingenieros como científicos nos importa esto y como ingenieros nos importa más la computabilidad de la prueba que es que es computable pues algo que nuestras máquinas puedan computar entonces hay funciones que no son computables en teoría que nuestras máquinas sí pueden calcular precisamente con la ayuda de estos oráculos por otro lado hay funciones que son computables en teoría que no tenemos suficiente tiempo en el universo para poder calcular las en la práctica y es una de ellas que es computable porque digamos uno puede converger tanto como uno quiera a los decimales de tí pero no vas a poder todo aparenta que es un número infinito pero es es computable porque la cinta es infinita y tenemos también tiempo infinito que también esto tiene un poco que ver con una crítica que se le puede hacer a este Wolfram con su idea de que vamos a encontrar un programa sencillito con todo el universo que uno puede decir bueno pues sí puedes encontrar un programa sencillo que te describa todo el universo pero ¿cuánto se va a tardar? ¿cuánto te va a tardar en encontrarlo? y en checar que si es el mismo dice bueno es que todos esos están llenos de introducibilidad computacional entonces nos toma demasiado tiempo ver si checan esos universos alternativos que tenemos y por otro lado pues qué tan fácil va a ser programado que bueno vamos a ver más sobre eso entonces podemos distinguir dos tipos de espacios sobre los cuales queremos computar los espacios estacionarios son aquellos que no cambian entonces una manera de representar es por un paisaje entonces imagínense que tengo dos variables que quiero explorar y yo quiero que mi computación me encuentre que tenemos un proceso computacional y me encuentre lo óptimo de esa función que podría verse como un punto más alto o un punto más bajo depende si quiero maximizar o minimizar entonces pues mi computación puede verse en este caso como un proceso de búsqueda un proceso de optimización donde yo quiero encontrar esa va a ser la solución a mi problema eso es lo que yo quiero computar quiero computar la solución entonces digamos aquí es un problemita chiquito entonces yo puedo recorrer exhaustivamente todos los puntos y ya luego no me quedo con el máximo o con el mínimo pero digamos imagínense en espacios multidimensionales con unos 20 millones de variables dimensiones ideales y demás pues no es muy fácil de explorar y pues bueno hay heurísticas y meteorísticas que de eso se encargan ¿no? ¿cómo puedo explorar yo un paisaje un espacio de este tipo y bueno hay por ahí un teorema muy interesante que llaman el teorema del no almuerzo gratis no filanciero no sé cómo traducirlo de manera elegante al español que lo que quiere decir es que para si uno se fija en todos los espacios posibles de búsqueda entonces imagínense este es uno pero si yo le muevo este ya es otro no si yo le muevo este para arriba ya es otro si yo le muevo este punto para abajo ya es otro entonces me fijo en todos los espacios posibles cualquier búsqueda que sea eficiente porque digamos si tengo un paisaje muy bonito imagínense no te fugi que de donde yo esté me fijo en mis vecinos me tomo el que esté más alto y eso me lleva hasta arriba es un atributo muy fácil pero si yo estoy aquí pues me voy a mi vecino que me lleva más arriba me voy a este a este a este y me queda aquí me queda aquí atrapado entonces lo que dice este tema es que si consideramos todos los espacios de búsqueda todos los espacios posibles no hay ningún método de búsqueda que sea mejor que la aleatoria y bueno esto tiene que ver porque todos los espacios de búsqueda tienen un montón de espacios aleatorios que están así entonces todos esos espacios no se pueden buscar de manera sistemática entonces por eso no hay una manera más eficiente que la búsqueda aleatoria o el modelo exhaustiva que sea lo mismo en términos de complejidad computacional que es el tiempo que toma terminar la computación entonces bueno sin embargo la mayoría de los espacios si tienen cierta estructura si tienen cierta regularidad el problema es que dependiendo de esa estructura vamos a tener distintas distintos algoritmos que nos van a dar ya sean mejores soluciones o llegar a la solución de manera más eficiente y más rápida entonces es un poco la contextualidad que que habíamos hablado el martes pues también aplica acá o como dicen en mi rancho el termino del sapo es la pedrada si tenemos cierto tipo de espacio pues entonces vamos a tener un algoritmo un método que va a ser más eficiente para ese espacio para ese problema si tenemos otro pues va a haber otro que va a ser más eficiente entonces bueno hay muchas técnicas que se conocen para para explorar esto pero que es lo que pasa cuando los espacios son no estacionarios esto quiere decir que yo tengo un espacio y en el tiempo se está muriendo entonces imagínense que yo empiezo a subir por acá ya me estoy acercando acá y luego esto se hunde entonces yo me hundo con él o voy a buscar otro como voy a seguir la búsqueda y entonces es lo que vamos a ver como podemos hacer computaciones hemos visto esto con un tipo de computación sobre espacios que están cambiando entonces es como si yo estoy en una máquina de Turing y está aquí la máquina bien feliz haciendo su álbum y ya va a terminar y pues yo le empiezo a a borrar y a escribir símbolos digamos eso cambia completamente la la formación de la máquina de Turing que formalmente se puede representar ese proceso si yo conozco cómo va a ir cambiando con otra máquina de Turing pero si yo no sé en qué momento va a haber cambios pues entonces es una máquina bien abierta y ya no digamos hay que tomar una perspectiva distinta y bueno para espacios no estacionarios que la optimización tal cual no nos sirve de mucho porque una vez que encontremos el óptimo no nos asegura que va a seguir siéndolo a través de tiempo entonces con la adaptación hay muchos muchos algoritmos adaptativos que nos permiten adaptarnos a los cambios en este espacio entonces imagínense que yo tengo una función y con la optimización pues yo voy a ir explorando esta función y voy a encontrar una solución un buen punto en esta función pero después si esta función está cambiando en el tiempo digamos que el tiempo es esta dimensión pues entonces si yo me quedo en este punto pues este ya no va a ser un mejor punto entonces la adaptación tiene que ir cambiando la solución a la misma velocidad a la que esta función está cambiando pero también podemos tener cambios a distintas escalas esto quiere decir que por ejemplo a una escala esta función va a estar cambiando un cambio pero a otra escala va a estar cambiando de otra manera entonces yo tengo que adaptarme a todas las escalas a las que que bueno imagínense que una manera de visualizar esto más concreto es vean esto como aprendizaje esto como evolución en la escala de una vida de un organismo pues hay ciertos cambios en las estaciones si hay sequías entonces esas distintas situaciones pues van cambiando la función a la cual yo me debo de adaptar en la situación del medio ambiente y eso para poder yo sobrevivir voy a necesitar tomar una decisión distinta una computación distinta y bueno en escalas evolutivas uno puede ir explorando variaciones tanto al organismo que enfrenten las variaciones en el medio ambiente y bueno esto está formalizado en la pregunta entonces ya para concluir podemos ver la computación como la transformación de la información y la computación tradicional podemos verla como aquella que funciona sobre espacios estacionales que digamos es esta máquina de Turing sin alguien que ande moviéndolo y tenemos problemas abiertos esto va a generar interacciones que van a poder traer información nueva esto se refleja en estos cambios a esta cinta es lo que sucede en un sistema abierto tenemos entradas pero estas entradas no sabemos cuándo van a llegar digo nuestras computadoras si las tienen el teclado son entradas y la computadora no me interesa predecir que teclas van a introducirse pero la manera en la que se hace tradicionalmente es que casi casi el proceso está esperando cuál va a ser el estado siguiente para pasar a otro estado y este tipo de cambios involucran no solo eso sino qué es lo que pasa cuando yo quiero que esos estados sean distritos y bueno si un problema está cambiando una escala de la computación sobre ese problema tiene que adaptarse a esa escala y bueno eso tiene que ver con la idea de la variedad de la realidad que vamos a ver en un par de clases ¿preguntas? ¿qué se llamaba el no-free-dunch? ¿alguien sabe la historia etnológica de esa frase? ¿alguien sabe dónde salió? bueno la pregunta es ¿qué significa esa frase? ¿de dónde sale? entiendo que es una expresión en inglés algo así como que ¿no hay cantidad de fáciles? en un estado te puede estar realmente ¿no? o sea cualquier cambio de fiestas te va a costar o sea es como una manera de decir que no haya atajos o sea si dices ah pues no sé voy a adelantar materias para terminar en el programa de la carrera no se puede es que no hay almuerzo nada es gratis tienes que pasar por todos no hay atajos entonces tengo entendido que se usan más en ese contexto y ahí lo tomaron para decir bueno en optimización ¿cómo no? o sea si no sabes qué estructura tiene tu espacio de búsqueda no hay un atajo para explorarlo de manera eficiente que bueno si hay cosas que no puede hacer ¿no? porque por ejemplo tú puedes sobre el mismo espacio de búsqueda correr distintos algoritmos en paralelo y ya después ves cuál funcionó mejor ¿no? y eso pues va a ser por lo menos igual que cualquiera de ellos utilizado individualmente pero pues uno espera que unos sean mejores para ciertos espacios y otros para otro tipo de espacios digamos es simplemente una estrategia más que abarca a veces distintos contextos en uno que te asegura que por lo menos uno va a ser peor que uno aislado lo más probable es que sea mejor especialmente si estás manejando una diversidad de espacios bueno obviamente necesitan recursos como si están limitados pues es otra cosa no sé si ya checaron la página del curso las horas después del martes todavía estaba bloqueada la registra de los usuarios pero ya se pueden registrar ¿cuál está el suadito? perdón ¿qué le propuso esa de qué constitución la red los dos y los dos no 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 es la impresión común en Estados Unidos entonces pues ahí lo agarraron para decir algo si no no si no 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 pues obtener beneficios con una autistica que va a servir para todos los espacios posibles bueno en la próxima clase vamos a ver un poco más a detalle cuestiones de complejidad Gracias.